Lo que hoy nos anima y convoca a desarrollar esta semana es poder avanzar desde el poder legislativo en reformas y estrategias que permitan la colaboración con el Poder Ejecutivo Federal y atender los desafíos y retos actuales de la seguridad social en nuestro país. Y así hemos ido ampliando y ampliando y ampliando la cobertura a muchos de los sectores que antes impensables que estuvieran dentro de la seguridad social, impensable que tuvieran un sistema de pensiones, impensable que estuvieran cubiertos por el seguro social o por el Issste o por las instituciones de seguridad social. Esa es una esperanza de justicia social. Esa es una esperanza de justicia social.